¿Cómo quitar el mal olor en los pies de manera natural? El mal olor en los pies se conoce con diferentes nombres y este varía de acuerdo al país. Dime en los comentarios, ¿Cómo le dicen al mal olor de pies en tu país? Esta condición que es muy común aparece principalmente cuando los pies empiezan a sudar, dando esto como resultado un crecimiento bacteriano en los pies que causará mal olor. También el pie de atleta que aparece a causa de un hongo puede producir mal olor. A nadie le gusta quitarse los zapatos y liberar ese olor que no es nada agradable. Si estás pasando en este momento por este problema, los siguientes remedios caseros van a ayudarte enormemente. Bicarbonato de sodio El bicarbonato de sodio es un gran ingrediente que ayuda a neutralizar el mal olor en los pies gracias a que regula el pH o acidez en esta área, lo cual ayudará a modificar el hábitat de las diferentes bacterias que habitan en el pie, causando la muerte de estos patógenos de forma inmediata. Para preparar un remedio con este ingrediente, en 4 litros de agua tibia aproximadamente, agregue un cuarto de taza de bicarbonato de sodio, mezcle adecuadamente y luego introduzca sus pies en esta combinación, dejando por al menos 10 minutos. Seque los pies adecuadamente y usa a diario hasta eliminar el mal olor. Para una reducción efectiva del olor, también puede agregar bicarbonato a los zapatos que usa a diario. Aceite de cedro y aceite de coco El aceite de coco posee en su composición un gran antibacteriano conocido como ácido láurico. Este ayuda a matar la bacteria que causa mal olor. Por su parte, el aceite de cedro es un poderoso antifúngico que combate infecciones y hongos. Cuando combinas estos dos aceites, se obtiene un poderoso remedio capaz de acabar con el mal olor. Mezcla una cucharada de aceite de coco con unas 10 gotas de aceite de cedro. Luego aplica sobre los pies limpios y secos. Deja secar y no lo laves para que el aceite haga su trabajo. Realiza todas las noches. Vinagre de sidra de manzana Este ingrediente es usado en una variedad de remedios caseros, donde las bacterias son las protagonistas. Cuando se usa vinagre de manzana en los pies, este ayudará a combatir las bacterias y además secará los pies de forma óptima. Mezcla media taza de vinagre con media taza de agua tibia. Sumerge los pies en esta mezcla y deja por 10 minutos. Luego de este tiempo, lave sus pies con agua y jabón y séquelos muy bien. Realice esto todas las noches antes de dormir. Piedra de alumbre La piedra de alumbre ayuda a extraer la humedad y secar los pies naturalmente. Este ingrediente es usado también comúnmente para combatir las aptas vocales, gracias a que ayuda a secarlas con efectividad. Si usamos el polvo de piedra alumbre en los pies, esto nos ayuda a secar el exceso de humedad en pies, evitando de esta manera el crecimiento bacteriano. Para usar la piedra alumbre, solo deberás polvorear polvo por todos los pies y entre los dedos. También puede agregar a sus zapatos para aumentar la efectividad. Aplique todos los días hasta que el mal olor desaparezca. Aceite esencial de lavanda El aceite de lavanda es una gran alternativa para combatir el mal olor de pies. Este ayuda a disminuir el crecimiento bacteriano en los pies y además brindará una gran sensación de calma. Para usar el aceite de lavanda, aplique unas gotas directamente en el pie, haga masajes y esparza el aceite por todos los pies. Luego deje secar toda la noche. Además de los anteriores remedios, es importante que siga los siguientes consejos. Primero, use siempre calcetines con sus zapatos. Segundo, elija adecuadamente sus zapatos. Estos deben ser respirables para evitar la propagación bacteriana. Tercero, evite usar los mismos zapatos todos los días. Debe alternar zapatos y calcetines a diario. Cuarto, use un antibacterial o antitranspirante para mejorar la efectividad del control de bacterias causantes de mal olor. Si llegaste al final de este video, déjame un hola en los comentarios para tener el gusto de saludarte. Muchas gracias.